¿Un monstruo que sale del fondo del mar? Tramas que nos sumergen en suspenso para averiguar qué fue lo que pasó. Esto y mucho más en las recomendaciones de hoy. Pero antes recuerda suscribirte y dejar tu like, es totalmente gratis. Así estaré recomendándote las mejores películas de este y el próximo año. Sin más que decir, comencemos. La Conferencia Te traigo una película de comedia de terror, ya que la verdad hacía falta algo de comedia en mis recomendaciones. Y mucho mejor si son comedias oscuras como la que te voy a presentar. Una conferencia para fomentar el espíritu de equipo entre los empleados municipales se convierte en una pesadilla cuando empiezan a circular acusaciones de corrupción que asolan el ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, una misteriosa figura comienza a eliminar a los participantes. Ferrari Esta es una de esas películas biográficas muy interesantes sobre las marcas que hoy dominan el mundo. Te presento Ferrari. Verano de 1957. El ex piloto de carreras, Enzo Ferrari, está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa construyeron de la nada. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis mientras lidian con el fallecimiento de su hijo. En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas, apostándolo todo en una única carrera que atraviesa mil millas a lo largo de toda Italia. La Mille Miglia Napoleón Te presento otra película biográfica, esta vez sobre Napoleón. Aquí se nos narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Big George Foreman Ahora nos vamos al mundo del boxeo, sí, hablaremos de Foreman. Un joven marcado por la pobreza y el acoso escolar en su infancia que se convirtió en dos veces campeón del mundo de boxeo en la categoría de pesos pesados. La última de ellas con 45 años. Bueno, después de su derrota versus Muhammad Ali, su vida cambia aún más, pues lo lleva a muchos altibajos, inclusive tiene una experiencia cercana a la muerte. Anatomía de una caída Si te gustan las películas de suspenso e intriga, deberías echarle un vistazo a esta película. Nuestra prota se llama Sandra. Ella vivía con su familia muy tranquila, pero un día su esposo aparece fallecido, por lo que no sabe si fue una autoeliminación o ella es la culpable. Por lo mismo, es arrestada y juzgada. Pollitos en fuga El origen de los nuggets Vamos a meternos Si quieres una película para ver con la familia o ponérsela a los más pequeños de la casa, recomiendo esta peli, sí. Ya sé que la conoces, ya que su primera película se hizo en el año 2000. Bueno, después de que estos pollos están muy tranquilos, deciden aventurarse a algo que para ellos es muy peligroso. Almas en pena de Inishering La trama de esta película está ambientada en una isla remota de Irlanda en 1923, sigue la historia de dos amigos de toda la vida. La amistad llega a un callejón sin salida cuando uno de ellos, abruptamente, pone fin a la relación. El otro, con el apoyo de su hermana, intenta reconstruir la amistad, pero su amigo presenta un ultimátum desesperado desencadenando eventos traumáticos. Sobrevivientes después del terremoto Esta es una película de ciencia ficción y supervivencia, te paso a contar de qué trata, a ver si llama tu atención. Después de un terremoto, Seúl ha quedado reducida a escombros, pero un edificio es el refugio para muchos. Eso hace que los residentes originales del edificio empiecen a sentirse amenazados y decidan unirse para su supervivencia. Pero, en medio de las continuas amenazas a la supervivencia de los residentes, comienzan a surgir, entre ellos, conflictos inesperados. A millones de kilómetros Esta es una película más basada en hechos reales. Seguiremos a José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante que viaja al espacio. Una historia de perseverancia, comunidad y sacrificio para lograr un sueño inalcanzable. Chicken for Linda Esta es una película con una animación muy peculiar, así que si deseas ver algo diferente, definitivamente deberías verla. Se nos cuenta la historia de Paulette, quien se siente culpable después de castigar injustamente a su hija, por lo que hará cualquier cosa para compensarla. Incluso haría pollos con pimientos, aunque no sabe cocinar. Pero, ¿dónde encontrará una gallina el día que todo el país esté en huelga? Maestro ¿Te gustaría ver una peli sobre música? Bueno, te cuento que este es un respetuoso y emotivo biopic sobre Leonard Bernstein, en el cual Bradley Cooper demuestra por segunda vez sus grandes dotes de director, además de aportar su indiscutible experiencia de excelente actor poniéndose en la piel del polémico genio. Wonka Wonka Asbestas En esta película seguiremos a esta pareja francesa, quienes se instalaron hace mucho tiempo en una aldea del interior de Galicia, España. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Ellos tienen un conflicto con sus vecinos y esto hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Dividida en dos partes temporales, esta peli no solo perturba, sino que también emociona profundamente. Pobres criaturas Esta es una película de fantasía sobre una joven revivida por un científico poco convencional. Buscando experiencias, escapa con un abogado en una aventura global. Libre de prejuicios, abraza la igualdad y la liberación, desafiando las normas sociales en una trama que explora la valentía y la búsqueda de propósito más allá de las limitaciones sociales. Godzilla Minus One La película que te presentaré resultó ser un rotundo éxito, sí, te hablo de Godzilla Minus One. Una película que no deberías perderte. Te paso a contar de qué trata, después de un Japón desolado, la gente solo pensaba en recuperarse, hasta que el país vuelve a entrar en crisis tras la aparición de un monstruo atómico, el gran Godzilla. Y con esto finalizamos el día de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más recomendaciones actuales. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.